¿Cómo abordar el siguiente caso? Paciente mujer de 68 años, oncológica, cáncer gástrico, cáncer gástrico avanzado, es de mal pronóstico, o sea, rápido, no es una persona que llega a una cuarta, quinta línea, sino a una segunda línea, ya se va complicando. En etapa avanzada está dio cuatro. Entonces, familia en pacto de silencio, o sea, en fase de negación, protección informativa, negación a la situación del paciente y muy molestos con el personal sanitario. Bueno, aquí es fundamental tener en cuenta una cosa. La familia conoce mucho más al paciente que nosotros mismos. Y es en un ambiente como el nuestro, paternalista, es nuestro primer filtro para empezar. O sea, si vamos al mundo anglosajón, el paciente mantiene su autonomía al 100% y a veces no se entiende por qué tenemos que incluir a la familia. Los artículos científicos que yo he escrito para mi tesis doctoral, me acuerdo que preguntaban por qué pedís el consentimiento de la familia para hacer una entrevista con el paciente. No lo entendían los editores, ¿no? Si el paciente quiere morir, hay que preguntárselo a él, no hace falta la familia. Pero en nuestro mundo, en realidad, es así. Por lo tanto, antes de hacer cualquier intervención con el paciente, tenemos que intervenir con la familia. Esto es clave. Y entonces, estarán molestos porque no hemos logrado conectar. Y para conectar con la familia hay que ver cuáles son sus principales temores. Porque probablemente, o sea, cuáles son sus principales dolores. Porque probablemente para ellos es su primera vez, ¿no? No siempre se te muere una madre, no siempre se te muere un padre. Y entonces, a partir de ahí es intentar, primero, ser empático, ¿no? Lo que digo, la primera fase, conectar con ellos. Y para ser empático tenemos que, primero, ya lo veremos como en detalle su estilo de comunicación, ¿no? Saber qué les duele. ¿Qué les duele? Entonces, eso significa que nosotros seamos capaces de escuchar qué les duele. Porque muchas veces les duele el no saber decirlo. O el no saber qué contestar frente a qué situaciones y no quieren decirle nada. ¿Me explico, Eldin, que estás por ahí, no? Entonces, es importante saber qué les duele. Y lo segundo es, en base a lo que les duele, tenemos que ir elaborando la estrategia de poder corregir esas situaciones. para empezar. O sea, ¿qué cosa le duele? Si yo no sé qué le duele, no puedo ir más allá. Entonces, te voy a poner un ejemplo, una situación como esta. Yo llego y digo que me ha pasado, y creo que a vosotros también muchas veces, ¿no? Que la familia no le diga nada, doctor, no le diga nada, doctor, la señorita, la enfermera, quien esté, ¿no? Entonces, digo, bueno, antes de pasar me gustaría que me explicara eso un poco la situación. Entonces, bueno, ellos rápidamente te dicen cosas que tú ya sabes, ¿no? Que tiene un cáncer, que tal vale. Y, como vosotros, yo siempre, a la familia hay que darle la validación. Eso. Vas moviendo la cabeza, que se sientan escuchados. Porque si tú tienes una personalidad que no habla mucho y, básicamente, solo parece que escuchas pero que eres una pared y no mueves ni la cabeza, pues la familia dirá, ¿esta me escucha o no me escucha? Entonces, mirando, ajá, perfecto. Y luego, muy importante, y si te gusta hablar mucho y ves que puedes aportar algo, simplemente callada, no dices nada hasta que te digan todo lo necesario. Una vez que han dicho lo necesario y como una investigación cualitativa, ha recogido la información y dices, vale, esto es importante, validas. Y lo siguiente es, ¿por qué pensaba yo, me preguntaba yo, por qué no queréis que sepa o que tenga esta información? Porque, primero, van a sentirse escuchados, tú vas a recoger la información de lo que le duele y tú vas a ir un poco al grano. Y entonces te dirán, ¿por qué se moriría de miedo? Porque, pues, se deprimiría, ¿no? Se moriría. Esas son las frases que nos suelen decir todas las familias, ¿no? Él no lo soportaría, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, dice, depende cuánto sean siempre. Todos pensamos lo mismo y entonces digo, pues sí, ¿qué tal? Bueno, es importante, por eso, ya tengo la información que quiero, es importante, se valida siempre esto que habéis comentado. Ahora, me preguntaba yo, si él pregunta directamente, nosotros, y quiero explicar, ya entro yo a mi fase de dirigir porque ya les he escuchado y ellos ya han expresado algo, es importante que sepáis que nosotros siempre decimos la verdad. Nunca digo, incluso, no mentimos, porque suena muy mal a decir no mentimos a decir siempre la verdad. Si decimos no mentimos, le estoy diciendo a la familia que me está obligando a mentir. No sé si se nota. Entonces, nosotros, claro, usted me está queriendo que yo mienta, ¿no? No decimos eso, sino decimos, nosotros siempre decimos la verdad, pero también es verdad que evaluamos qué verdad es capaz de soportar el paciente. Así que me permitiría que ahora que nos hemos conocido, tú ya has conectado. Una vez que las has dejado escuchar, una vez que las has escuchado, una vez que has recogido sus dolores y las has validado, les has preguntado por ese problema importante, tú ya has conectado. Entonces, solo les pediría que cuando yo pueda entrar, que me permitáis conocerlo un poco más y ver hasta dónde podemos llegar. Y a partir de ahí, tú tendrás carta abierta o media abierta, porque no te van a decir que no. Que me ha pasado muchas veces. Entonces, uno entra y el paciente, pues mira, Juan, María, quien sea, y le vas preguntando. Pero claro, primero hay que romper la situación de enfado con la familia. Porque yo también he encontrado, Eldin, cuando llego familias enfadadas con el equipo sanitario, porque le han querido decir, o alguno le ha dicho, yo no miento, que son frases también que lo sale al enfermero, al médico, yo no miento, señora, yo no miento, claro. Y no es así. Entonces, una vez que tenemos esta carta media abierta de la familia, entramos a ver al paciente. ¿Y cómo rompemos esa fase de negación? Muy fácil. ¿Qué hago yo? ¿Qué suelo hacer yo? Cuando entre Juan o María, quien sea el paciente, ¿no? Bueno, buenos días, soy el doctor Villavicencio y siempre digo, soy del equipo de atención domiciliaria, en principio, o si estoy en la hospitalización, soy responsable de la unidad de aquí de la hospitalización, no digo que soy del equipo de cuidados paliativos, ya lo veréis más adelante. ¿Por qué? Porque si él no sabe que son cuidados paliativos, ojo, o tiene la connotación de que cuidados paliativos es final de vida, se espanta. Él ha de deducir, ha de deducir, y la familia ha de deducir, básicamente, que el que está a su lado es un profesional que ha venido a acompañarle y ayudarle. Luego deducirá, después de toda la entrevista, que el que está acompañándole es un paliativista. ¿Me explico? Entonces, tenemos que enseñar a la gente, que poco a poco, ya que nuestra propia imagen impacta, como el paliativo, parece que llegamos con la guadaña, ¿no? Entonces, es que ha de deducir que quien está ahí es un profesional que está para acompañar. Bueno, soy Juan, María, quien sea, soy del equipo de atención domiciliaria, soy del equipo de hospitalización, y he venido a conocer y ayudar. Y empezamos ahí nuestras cuatro fases igual. Y en esas cuatro fases que vamos a comenzar, vamos hablando poco a poco, ¿no? Entonces, en principio, ahora veo que le están cuidando, ¿no? ¿De qué le están cuidando? A ver hasta dónde sabe. Veo que tiene una familia, ¿no? ¿Por qué tiene? Entonces, y él te va a decir alguna frase, y a partir de lo que te diga, utilizas una técnica de arrastre o no, o si se va por los cerros de Úbeda, o por las ramas, tiras para atrás para que te diga los temas de fragilidad, y que él vaya diciendo de manera constante todo lo relacionado a su enfermedad. Todo lo demás has de obviarlo. Incluso, ahora que está Lorena aquí, con las familias. Sobre todo con las familias que están en fase negación. O sea, cuando el padre va diciendo todas las cosas buenas que van a hacer, eso está muy bien. Pero me gustaría que me explique, ¿no? Tiras para atrás, esto que le dijo el pediatra, esto que le dijo el neumólogo, o sea, esos temas que a ti te interesan. Primero, para optimizar tu tiempo y recoger la información necesaria. Y harás que esa persona, esa misma persona, padre o madre, o en este caso, en mi caso, el paciente, vaya hablando y vaya introduciendo en su cabeza sus propias palabras. Si yo me digo que soy muy listo, me lo estoy diciendo yo. Si me digo que soy muy tonto, me lo estaré diciendo yo. Si digo que mi hijo es muy inteligente, me lo estaré diciendo yo. Si digo que mi hijo no tira, me lo estaré diciendo yo. Nadie más me lo estará diciendo. Y eso es lo que tenemos que buscar. A partir de ahí, cuando el paciente vaya hablando, va, pues muy bien. Llegamos, y una vez que ya he visto que ha recogido la información necesaria para darse cuenta de que está en una situación de fragilidad, le pregunto, ¿y usted, con todo esto que le han explicado, qué piensa usted? Y él te preguntará. Y verás que te dirán cosas. Entonces, hay un momento en que se confrontará. Porque el doctor o señorita, si está Belén o quien sea, pues como te digan, o Belén, como si tienen esa confianza contigo, dice, pero esto, ¿no? Pero va a ir mal las cosas, van mal, ¿qué quiere decir? Me van a tratar. Entonces, esto es una muy buena pregunta. ¿Por qué me pregunta esto? Vuelvo a la técnica del efecto miral. ¿Por qué me pregunta esto? Entonces, y te lo dirá. Entonces, dijo, mire, yo encantado de explicárselo. Y ahí siempre le pregunto, ¿no? Y como la familia a veces está al lado, le dice, ¿no? Y es importante que hablemos. Mi única intención es ayudar. Ahora, es verdad que si las cosas no están como nosotros queremos, ¿a usted le gustaría tener toda la información? Porque aunque te lo pregunte abiertamente, no quiere decir que quiera saberlo. Entonces, hay personas, yo siempre le digo, mire, está demostrado que el 75% de las personas quieren saber toda la información. Pero de ese 75% que dice toda la información, el 95%, todo lo bueno. Lo demás, no. Entonces, y eso lo digo. Sobre todo si encuentro, luego veréis, un analítico, ¿no? Que hablo de porcentajes. Por lo tanto, si lo que yo tuviera que explicarle en algún momento o ahora no fuera bien o no nos gustaría, le gustaría que habláramos estos temas o solo con su familia. Y el paciente te queda mirando y dice, bueno, no, dígamelo todo. Me permitiría, y pido permiso a la familia, ahora que quiere saber, con la intención de ayudar. Y eso se puede explicar en un lenguaje que podamos entender todos con la intención de ayudar, que estas cosas, ¿cómo podrían ir? O en la situación en la que estamos. Y la familia ya se quiebra, rompe. Porque no te va a dejar otra, porque quien manda es el paciente en ese momento. Le haces protagonista. Pero todo es un enamorar a ambos, poco a poco. ¿Me explico? No sé, porque Belén también trabaja, Lorena, pues todos estos. No sé si los he explicado o suena coherente. Sí, sí, sí. ¿No? Vale, pues esta es la idea, Eldin, para romper una conspiración de silencio. Primero enamorar a la familia, conectar con ellos y luego conectar con el paciente y ver hasta dónde puedes generar. Porque muchas veces también ha pasado que cuando la familia me autoriza, yo llego y el paciente no quiere. Pero eso he tenido que evaluarlo. Y entonces digo, pues efectivamente. Luego salgo, efectivamente. Juan no quería saber más. Pero ya lo hemos visto todos. El arte está a hacer... No, Cristiano, muchas gracias. Esta es la idea. Sí, perdón, que es un par que te interrumpa. No, digo que Eldin, que esta es la idea. No sé si te ha quedado más o menos claro. Sí, no, muchas gracias. Me queda más claro. Pero sí, obviamente se te nota una facilidad porque es una experiencia que tienes y uno al principio ve que son bastantes cosas. Claro. Pero sí, aquí una de las bastantes dificultades es que la familia piensa que al decirle al paciente, él se va a impactar tanto que le va a acelerar su muerte. O sea, es una creencia que tiene bastante arraigada. Sí, pero tú tienes que... No, él entra en depresión y se mueve. Tú tienes que romper esas creencias. Mira, cuando tú quieres comprar algo, tú haces... O sea, cuando tú quieres vender algo y quieres que alguien compre tu idea, tienes que romper las objeciones antes. Por ejemplo, ¿no? Dices, me gusta esta camisa. Y dices, mira, no sé si comprármela. Y entonces digo, mira, seguro te estás planteando si te gusta esa camisa porque las mangas son cortas, pero piensa que si llega el verano te va a servir para tal... O sea, te voy rompiendo tus objeciones para que me compres la camisa. Entonces, ¿qué hago yo en estos casos? Como acabas de mencionar, ¿no? Ya lo suelto antes. Muchas veces, cuando hablo con la familia, rompo las objeciones. Digo, muchas veces cuando no queremos hablar con el paciente, no queremos decirle, lo hacemos por dos motivos. Porque le queremos. Primero, entonces la familia ya se siente identificada, obviamente. No le odia, le quiere. O sea, le queremos. Y a veces hay familias que quieren decirle todo para que pueda planificar todo y esté al tanto. Y hay otras que no quieren decir nada porque piensan que se va a morir. Todos esos son los dos únicos motivos. Se ha morido de la pena. Por lo tanto, ya has roto la objeción. Ya le has metido el gatillo en su cabeza. Y entonces dices, bueno, las dos cosas son buenas. Porque ninguno hace nada porque quiere hacer una putada al paciente. Al contrario, le quiere. Porque eso es familiar. Entonces, ellos se van a sentir identificados. A partir de aquí. Es importante saber qué quiere él. Y te van a dar carta abierta. Porque van a saber que tú quieres lo mismo que ellos. Y que lo vas a hacer con esa delicadeza como has introducido a ellos el tema. ¿Me explico? ¿Vale? Es lo que yo suelo. Entonces, rompo la objeción antes que ellos me digan algo también. Depende del momento de la intervención. ¿De acuerdo? No, Cristian, no. Perfecto, no. Pero claro. Esa es la idea. Muy bien. Perfecto.